El valor va a depender de a quién le preguntemos. Para la ciencia podemos ser apenas un conjunto de elementos químicos y el valor puede ser reducido en base a eso. Para Dios somos la joya más preciosa y el costo de la sangre del Hijo de Dios. Para los demás podemos valer de acuerdo al dinero que tenemos. Por eso hay muchas personas que comienzan a medir su valor en base a posesiones y corren tras ello para intentar valer un poco más. ¿Y qué decir de aquellos que se sienten sin valor? Aquellos que comienzan a relacionar valor con lo que tienen. No tengo nada, no valgo nada. Aquellas personas que les metieron a la cabeza desde niños porque tuvieron padres, obviamente, que dañaron su autoestima, le dijeron tú no vales para nada. Ante el pequeño error de la vida ellos dicen no valgo para nada. Entonces para ellos no hay ni siquiera un valor. Ahora, ¿por qué es necesario entender el valor de la vida? Fíjate lo importante. Tú no cuidas aquello que no vale. Tú recién vas a comenzar a cuidar aquello que es valioso. ¿Qué es lo más valioso que tienes en casa? A eso lo cuidas. Lo que no sirve, que esté afuera, que se solee, que venga la lluvia. No sirve, no vale. Pero aquello que vale se protege, se cuida. Entonces, si es que tú no valoras tu vida, tú vas a vivir un desorden completo. Porque no vale, no vale. Cualquier rumbo va a ser bueno. Cualquier cosa vas a consumir. No te vas a cuidar. En nada. ¿Por qué? Porque no vale. Ahora, hay muchas personas que dicen, ah, yo valgo, valgo tanto. Pero se tratan a sí mismos como si no valieran. Solamente no pasa a ser una palabra, una expresión. Yo tengo valor. Y realmente te estás cuidando porque vales. Realmente estás cuidando tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Realmente estás cuidando cada área de la vida. Porque una de la manera como nosotros demostramos nuestro valor no es en base a lo que los otros digan de nosotros. Es en base a cómo nosotros nos valoramos. Entonces, más allá de lo que por allí diga, es qué cosa es lo que tú dices. Y más allá de lo que tú dices, qué cosa es lo que tú haces. Tú no puedes decir, yo valgo y estás acabando con todas las bendiciones que usted da. Con cada oportunidad que Dios te coloque en la vida. Con el cuerpo, con la salud, con todo. Entonces, el valor es importante. No solamente porque se trata de tener un mayor equilibrio, mejor autoestima. No. De eso se trata la espiritualidad. Dios quiere que tú comiences a mirarte como Él te ve. Entonces, la manera como Dios nos trata, la manera como Dios nos ve, es la visión que nosotros necesitamos tener. Y si Dios me ve con valor, yo necesito aprender a valorar cada bendición y todo lo que Dios colocó en mí. Cuando yo eso desprecio, comienza un desequilibrio completo en la vida. No hay propósito, no hay sentido, no hay objetivo, no hay camino, no hay nada. Porque no vale nada. Y después andas reclamando, ah, mi vida es vacía. Claro, porque tú comienzas a descuidar, a no valorar las cosas que realmente se consideran riqueza en la vida. Por querer tener un poco más de dinero, olvidas de la riqueza que ya tienes. Y cuando nosotros olvidamos de la riqueza que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en la salud, en la vida, en el hecho de despertar todos los días. En el hecho de, por lo menos, parar un poquito en la vida y pensar que mientras yo respiro un segundo, en todo mi cuerpo, hubo tanto movimiento para que yo siga existiendo. Y toda esa existencia está basada, está unida a quién? A mi creador. Cuando yo olvido de eso, me enfoco solamente en lo que me falta, en lo que no tengo, en esto y en lo otro. Soy pobre, soy pobrecito, olvídate de eso. Tú no eres pobre, tú eres rico. Que no has aprendido a mirar la riqueza que tienes. Pobreza no se trata de dinero. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, pero es tan pobre. Hay gente que no tiene dinero, pero es tan rica, porque aprendió a valorar toda la riqueza que Dios le dio. En base a eso, vamos nosotros a caminar en la vida teniendo sentido, teniendo propósito, alcanzando metas, logrando objetivos, en base al valor que yo tengo. Aprender a mirar las cosas que Dios me da, aprovechar las bendiciones, las oportunidades, porque yo sé cuál es el valor. Cuidas aquello que vale. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto te cuidas? Es interesante las tres cosas que aquí muestra el apóstol Pablo cuando está en Atenas, hablando de un grupo donde la filosofía griega estaba tamera. En Atenas, donde estaba allí, había sido la cuna de los grandes poetas y de grandes filósofos que hasta ahora todavía muchas de sus expresiones se repiten. Llega Pablo, después de muchos años, aún estaba fresco en la memoria de ellos las frases de aquellos personajes que se desarrollaron en ese lugar, y allí da un discurso impresionante. Y hablando acerca de la relación del ser humano y Dios, Pablo usa incluso una de las expresiones populares que uno de sus grandes poetas mencionó, que dijo, porque linaje suyo somos. Pero no solamente eso, dice, en él vivimos, nos movemos y somos. Tres cosas. ¿En quién? En Dios. En él vivimos, nos movemos y somos. Cuando nosotros entendemos la relación de nuestra vida que está ligada, conectada a Dios, vamos a entender mejor nuestro valor. Antes, una pregunta interesante. Si a cambio de tu salud te ofrecieran un millón de dólares, ¿la aceptarías? Y la pregunta sería, ¿y qué harías con un millón de dólares si no tienes salud? Entonces, ¿qué cosa es lo que vale más? Es la salud. ¿Cuántos millonarios darían toda su fortuna? No importa, no tendrían miedo a quedarse pobres con tal de recuperar su salud. La salud es una de las mayores riquezas, pero ¿qué valor que le damos? Cuando la tenemos, no la cuidamos, no la valoramos, no la disfrutamos. ¿Y sabes que las cosas más valiosas de la vida son gratuitas? Entonces, qué impresionante, aquí parece que existe una ironía en la expresión. Las cosas que más valen, no cuestan. La gracia de Dios tiene un valor incalculable y es un regalo. La salud es un regalo. El sol es un regalo. El agua es un regalo. Todas las cosas que cuestan demasiado, que el ser humano ni siquiera podría pagar, es un regalo. La vida. ¿Quién puede pagar por su vida? Sería incalculable, es un regalo. No hay manera de poder efectuar algún pago. Sin embargo, ¿cuántos nos empobrecemos al no reconocer que somos millonarios? La pobreza no se trata en cuanto tienes, sino en cuanto valor das a las cosas incalculables. Aquello que Dios ha colocado. Y a veces estamos tan encerrados en nuestro espacio que ni siquiera disfrutamos de un poco de sol. Y nos enfermamos por estar en la sombra cuando el sol nos puede dar incluso mayor alegría, producción de vitamina D y otros beneficios. Pero estamos encerrados en nuestro espacio que desperdiciamos un regalo incalculable. Regalo que tiene un precio costosísimo, altísimo. Otros arruinan su salud porque ni siquiera salen del espacio donde están para poder respirar aire fresco. Entonces no valoran, si no valoran la riqueza que Dios le da, ¿para qué pides otro tipo de riquezas? Si no valoran la riqueza que es fundamental para vivir, ¿para qué sirve la otra riqueza? ¿De qué sirve? Si tú no puedes administrar un poco de las bendiciones de Dios, ¿para qué pedir más? Es impresionante, pero las personas que aprendieron a valorar la verdadera riqueza de la vida son los que más tienen. ¿Y por qué razón? Porque en la medida que saben administrar unas cosas, Dios les provee de otras. Ahora, ¿qué decir de aquellos que en lugar de agua beben alcohol o algún tipo de sustancia que van a intoxicar su organismo? Desperdician lo que es valioso por correr tras aquello que se acaba. Además, la mayor riqueza que el ser humano puede ofrecer no se trata de cuánto dinero puede dar. A veces la mayor riqueza que es tan escasa hoy en el mundo es dar un abrazo, ayudar al necesitado, sonreír, ayudar a aquel que está necesitando. Mientras tú tengas eso para compartir en el rico, mientras solamente tengas dinero en el bolsillo y no tengas un abrazo para dar, no tengas una mirada tierna y compasiva para el necesitado, eres pobre. Porque la riqueza no se mide por cuánto tienes en el bolsillo, sino por cuánto tienes en el corazón. Más hablando de riqueza, déjame hoy que juntos podamos reflexionar en algunos aspectos que nosotros ignoramos por completo y finalmente decimos, yo no valgo para nada. Vamos a imaginar cómo está compuesto el ser humano. Vamos a olvidarnos un poco de los elementos químicos y vamos a centrarnos en lo complejo que es el ser humano y cuánto puede valer. Tú sabías, esto para mí realmente fue sorprendente cuando comencé a estudiar un poco acerca de cuán complejo es el ser humano. Tú sabes que la cantidad de venas y arterias de tu organismo tiene una extensión que podría ser capaz de dar dos vueltas al mundo, solo con tus venas y arterias. Es siendo estiradas, podrían dar dos vueltas al mundo y tú lo tienes solo en tu cuerpo. Tú sabías que nuestro sistema circulatorio contiene más de 90.000 kilómetros, suficiente como para poder distribuir alimento y oxígeno para todo el cuerpo y también para expulsar sustancias nocivas. 90.000 kilómetros, tú no lo ves, eso es lo que tú tienes, así Dios te creó. Y en esos 90.000 kilómetros, imagínate que pasan glóbulos rojos, que son diminutos componentes de sangre, sin las cuales tú no puedes vivir. Nadie mira sus glóbulos rojos y nadie dice, ah, tengo, no tengo. Y un glóbulo rojo mide 7.5 milésimos de milímetro, o sea, no hay manera de poder verlo, milésimos de milímetros y entre uno y dos milésimos de espesor, milésimas de espesor. Ahora, tú sabías que por tu sangre recorre 25 mil millones de glóbulos rojos, 25 mil millones. Y el cuerpo para poder restaurar aquello que se gasta está produciendo constantemente nuevos, o sea, más o menos dos millones y medio por segundo. Tú cuentas, uno, dos, se produjo dos millones y medio. En menos de dos minutos, todos tus glóbulos rojos han viajado desde el corazón hacia todas las arterias y capilares para regresar por las venas. Esos glóbulos rojos, pues son aquellos que transportan el oxígeno a los pulmones y a todo el cuerpo. ¿Y cuánto vive un glóbulo rojo? 120 días. Y de ahí se va renovando. Por eso es que la producción cada segundo es de nuevos glóbulos rojos. Sin esto que es tan pequeño e insignificante, no hay vida. O sea, entiendes que para que tú te levantes todas las mañanas, abras los ojos y digas estoy vivo, ¿tú sabes cuánto trabajo tiene tu organismo para eso? Y allí viene Pablo y dice, pero todo esto funciona porque en él vivimos, en él somos y en él nos movemos. Ahora, es interesante que por nuestras venas podrían correr ríos de vida para darnos existencia. Tú sabías que tu corazón bombea 7 toneladas de sangre por día, por día, y se contrae unos 45 millones de veces por año. Para ti eso puede ser hasta sin valor, pero si parase una sola de esos 45 millones, tú no tendrías vida. Eso significa que cada minuto de vida cuesta tanto, que ni siquiera existe una máquina en este planeta que pueda realizar lo que un órgano de tu cuerpo hace para mantenerte con vida. Cada minuto que pase de tu vida es un milagro. ¿Y qué decir de los pulmones? ¿Tú sabes que los pulmones contienen 300 millones de pequeñas bolsas de aire? Tú sabes que el pulmón tiene una membrana delicada, que si esa membrana fuese desplegada, cubriría 200 metros cuadrados. 200 metros. La pequeña membrana que cubre tu pulmón. Y gracias a ello, tú respiras. ¿Cuándo agradeciste por el aire que respiras? Por el pulmón que no dejó de funcionar un segundo de tu vida y que te mantiene con vida. ¿Te acuerdas de aquella historia de que un hombre se desmayó en una avenida? Lo llevaron al hospital, no estaba con la familia cerca. Allí lo internaron, le pusieron oxígeno, lo trajeron a la vida. Y después él ya estaba bien, salió allí para pagar la cuenta, miró la cuenta y comenzó a llorar. Y allí entendieron que probablemente él no tenía dinero para pagar. Así que aquel que le estaba cobrando le dice, no se preocupe si no puede pagar todo, le podemos esperar. O por lo menos le podemos cobrar la mitad. Le dice, no, no, yo tengo dinero para pagar. Entonces, ¿por qué llora? le dice. Ah, le dice, lloro porque ustedes por media hora de oxígeno me cobran 200 dólares. Y Dios me ha dado 80 años de aire sin cobrarme nada. Porque no valoramos aquello que Dios nos da y son las mayores riquezas. Por media hora de oxígeno 200 dólares. Y por 80 años nunca agradeció por el aire. Que fue totalmente gratuito. Y aparte de eso, el ser humano es tan atrevido que se atreve a destruir aquello que Dios le da, que es tan valioso. Imagínate, si nosotros comenzamos a pensar en cada órgano del cuerpo, cómo funciona el estómago, el hígado, los riñones, páncreas. Encontramos riqueza. Hablando solamente del páncreas, tú sabes el papel que cumple en la digestión y en la elaboración de hormonas. Si es que funciona mal tu sistema hormonal es porque ahí en tu páncreas hay algo que está mal. Gracias a esto se mantiene el equilibrio fundamental de la vida. Y no olvidemos, mira tus ojos. Qué riqueza es ver. Qué riqueza es ver. En tus ojos hay millones de conexiones eléctricas para poder manejar más de un millón de mensajes simultáneamente. Para medir distancia, color, para que esa información llegue al cerebro, para que le des nombre a aquello que ves. ¿Cómo llega esa información? Ah, esto es Biblia, esto es celular. ¿Cómo? En un segundo. Pero para que en ese segundo llegue a tu cerebro hubieron millones de conexiones. Pequeños músculos allí se enfocaron en los objetos que se mueven más de cien mil veces por día sin que te des cuenta. Hablando solamente acerca de la retina, tiene 137 millones de células sensitivas a la luz, 130 millones de bastoncitos para que la visión pueda ser en blanco y negro. Y el resto, que es en forma de conos, para la visión a color. Lo que capta, el ojo lo transmite al cerebro en una velocidad de 500 kilómetros por hora. Para que la información llegue lo más rápido. Eso es lo que Dios ha creado para tu existencia. Y tú estás amargado porque algo no te sale bien. Siendo que cada segundo de tu vida hay un milagro aconteciendo dentro de ti. Esa es la mayor riqueza. Ahora, imagínate. Solamente mira tu mano. Y en tu mano mide un centímetro. Un centímetro de piel. ¿Cuánto puede ser un centímetro de piel? Un centímetro de piel. ¿Sabes qué cosa tiene? Número uno. No pesa ni un gramo. Ni un gramo. Pero tiene un metro de vasos sanguíneos para poder proveer alimento. Tiene cuatro metros de nervios para llevar mensajes. Tiene dos corpúsculos sensoriales para detectar el frío. Doce para detectar el calor. Veinticinco para detectar el tacto. Quince glándulas para mantener la elasticidad. Cien glándulas para expulsar impurezas. Y doscientas terminaciones nerviosas para captar el dolor. ¿Cuánto? Un centímetro. Un centímetro. Sin contar de las otras células y su compleja estructura. Cuando David vio esto, dice, Señor, yo estoy maravillado. Cuán formidables y grandes son tus obras. Y no hemos hablado del corazón. No hemos hablado del cerebro. No hemos hablado de ello. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos atrevemos a decir que no valimos? Cuando para que nuestra existencia pueda suceder, podamos nosotros vivir, hay tanta complejidad. No existe un ser humano que pueda hacer, que pueda vivir un poco más si es que todo esto no funciona. Ahora, fíjate. El ser humano no valora lo que tiene. Acaba su vida con cigarrillo. Cada cigarro que tú fumas, estás cortando un promedio de quince minutos de tu vida. Teniendo una probabilidad de cincuenta veces más de tener cáncer al pulmón. ¿Por qué? Porque tú no cuidas lo valioso. Tú no estás cuidando para que todo pueda seguir funcionando. Ah, pero yo me cuido. Yo tomo agua limpia. Y no cuidas tus pensamientos. El veneno del lodo y el rencor en tu mente puede acabar con tu salud física. Acaba con tu apetito. Acaba con dolor. O sea, cuida porque vale. Si solamente vemos el aspecto físico, tu valor es incalculable. Ahora, fíjate. Hoy los seres humanos tenemos tanta tecnología. Tenemos cosas que las generaciones pasadas no tuvieron. Pero cada vez somos más infelices. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a valorar aquello que realmente vale la pena. No hemos aprendido a valorar el aire, el agua, la vida. Cada segundo, cada día cuando tú despiertes, levante los brazos y digas, es un nuevo día. Valora que para que despiertes, cada segundo Dios ha permitido que tu cuerpo pueda funcionar. ¿Cómo tú puedes valorar la vida? ¿Cómo tú puedes valorar la vida? Número uno, cuida tu salud con buenos hábitos. Cuida tu mente. Fortalece tu autoestima. Número tres, aprovecha el tiempo. Si para que cada segundo tú vivas existe tanto trabajo dentro de tu organismo, ¿por qué vas a desperdiciar cada segundo? Si hay tanto trabajo para tu existencia, ¿por qué vas a perder el tiempo? Número cuatro, reconoce que tú existes, vives y te mueves en tu Creador. Aquí hay sabiduría. Aquel que aprende que la vida es una riqueza incalculable, es aquel que sabe de quién depende, de quién es. Cuando tú no tienes ese sentido de pertenencia, no pertenezco a nadie, soy un huérfano en este mundo, no soy de nadie, pues entonces no vas a encontrar el valor para nada. Pero Dios te hizo rico. Deja de pensar como pobre. Cuando hablo de pobre no estoy diciendo de dinero. Pobre no es aquel que no tiene dinero, pobre es aquel que no aprecia la riqueza. Aquel que tiene tantas bendiciones por el cual tiene que agradecer, pero no es capaz de agradecer. Aquel que tiene tanto que cuidar, pero lo desperdicia. Comienza a valorar y agradecer a Dios por cada segundo de vida. Los seres humanos estamos acostumbrados a agradecer por cada año de vida. Ahora, equivocados, necesitamos agradecer por cada minuto de vida, que es el mayor regalo que tenemos. Valora lo que Dios te da. Y cuando tú valoras esas riquezas, estarás preparado para otro tipo de riquezas. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy comprendimos la complejidad de algunas cosas para que nosotros podamos seguir existiendo. Perdónanos porque no valoramos y no cuidamos las mayores riquezas que has colocado en nuestras manos. Y hoy te pedimos que nos enseñes a valorar, a cuidar y sobre todo a caminar tomado de tu mano. Toma nuestra vida. Enséñanos a valorar las riquezas que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.